Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena sienta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quedas conmigo Ey, dale, ponte a mí, all of me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu guima El Oscar y yo te arrimo de TikTok Conmigo esa gata se escapó Yo en su casa, a mí yo lo noto Que conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón Gata pone solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corron Te supones pa' mí y yo por ti me tiro toda la mamita Mami, te siento lejos, dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, nena sienta a la jugada Y yo quiero contigo y tú quedas conmigo Baby, dale, ponte pa' mí, all of me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu guima El Oscar y se arrimo de TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote Al oído gimeándome Y yo la sigo enamorando y regalando Todo ya comprando, lo que usted mamita quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, no te apolando Esta es sola que tú prefieres Ven y dame un chance Pa' guayarte Allá abajo enojarte Todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Yo estoy vida, le ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mándame tu guima El Oscar y se arrimo de TikTok Conmigo esa gata se escapó El que la rompe soy yo Me la robó de menor Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quién es El mar que suena Flor menor Vamos matando Y es que todo le voy a dar dónde estás Y es que todo le voy a dar dónde estás Y es que te voy a arrastrar Deja de llevarme a la celula Y es que estás conmigo no te va a pasar nada Tú y yo en la serena Por la avenida al mar Digo que lo voy contigo y tú vienes conmigo Dime si se da Tra, 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 tra Ay, otro chisme más que te cae Estoy cansado de te llevar atrás Aquí sí hay amor, pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se lleva a todos los méritos Ya conmigo porque quieres Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Más a mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿A quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron gritando tu nombre Borracho en un bar, no sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierto Y te tengo guardada en el pecho, bebé Según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra Aún una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Prendo para irme a dormir Porque duermo mejor Si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Y lo usaré solo para decirte Que de mí tú no quieres saber Ey, ey Viviendo en un infierno Que yo mismo incendia Jugando contigo Como si pasara el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Rogándome Los muchachos están invitándome Los muchachos están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila Rogándome Las morritas testiándome Quedando en la peda hoy Pero me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte Lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Y salió perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa Bad Bunny Salió de su casa Con la mente encendida Hoy discutió con el otro Me la dejó servida Ya llama de una paga Recogerla Plan B En la radio Canta con su nena Un ojo de clase azul Y vamos a ti Esto es club Porque ella solo quiere Todas las noches Bella 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 Que 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 Todas las noches Bella Que 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 Quedame pegada en la pared DJ Sube a este reo Me gusta que me descomode Y Todas las noches Bella Que Porque el mundo quiere acercarse a mí Pero yo no quiero a nadie Que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Pase fequería Papi ya está duro Ya tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y me diría que esta noche pasaría Y Me 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 La noche bella Que, 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 que Que, 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 que Que, 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 que La bebé está abajo y que el piso se desarme Combina con la chica y repartiendo los cristales Domina toda la clase Pero cuando está conmigo se derrita y se desarme Necesito bailele, desapague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella dándome, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Necesito bailele, desapague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tu bella dándome, la bella tiene el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quédame pegando en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que me lo incomode Por las noches de ella Que, 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 que Anita, Anita Beso, beso, bruma Una WP Toma, Toma, Toma Tuma, Toma, Toma